...a gozar este día, alegrando a nuestro hermano Agustín. Y esto es la nueva fuerza de Misión Cristiana. Y esto es la nueva fuerza de Misión Cristiana. Y esto es la nueva fuerza de Misión Cristiana. Y esto es la nueva fuerza de Misión Cristiana. Y esto es la nueva fuerza de Misión Cristiana. Y esto es la nueva fuerza de Misión Cristiana. Y esto es la nueva fuerza de Misión Cristiana. Y esto es la nueva fuerza de Misión Cristiana. Y esto es la nueva fuerza de Misión Cristiana. Y esto es la nueva fuerza de Misión Cristiana. Y esto es la nueva fuerza de Misión Cristiana. Y esto es la nueva fuerza de Misión Cristiana. Fuerte los aplausos para el Señor en esta hora de la mañana.